La Iglesia de Jesucristo El milagro de las personas se convirtió en el camino de la vida. Por eso, la gente ha sido nuestro gobierno en la vida. Cuando Jesús va a ir a la vida y a la vida, el Señor de las personas se convirtió en la vida. No se convirtió en el camino de la vida. Para nosotros, el milagro de Dios se convirtió en el camino de la vida. Y se convirtió en el camino de la vida. Toma. Míndia de que tú ya antes que capa a él. Jesús es mi marido, marido, zauro a mí, y por eso nos aportamos a Jesús. Y vamos a poner ahí. Y no nosんと a él. Si no solo estamos en el libro, y nos vamos a poner el zauro a él. Entonces, entonces en el día dos horas, nos vamos a poner el zauro. Y nos vamos a poner el zauro. Y nos vamos a poner en el cielo. Y nos vamos a poner en la vida, porque Jesús es mi marido, y nos vamos a poner el zauro a mí. y para mí se vayan a Jesús y muchos de ellos se vayan a mi actitud y no metenme en la combo de milagros acu y chacupo de Jesús cuando son Judea y no somos Galilea